Hola a todos, soy Arun de MakerGang y en este capítulo nos toca cablear nuestro CNC. Para empezar os voy a hacer un pequeño resumen de los componentes que vamos a utilizar para el cableado y la electrónica de la CNC. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver los componentes que vamos a utilizar. A nivel electrónica lo que utilizaremos serán estas dos placas. Esto que es un Arduino Uno y esto que es una CNC Shield. Fabricada aquí en Galicia por esta T-Boards, ahí como no puede ser de otra forma. Un saludo Javi. Y para los drivers podemos utilizar o A4988, que serían estos, o también DRV. En función después de lo que veamos al montar la CNC, cablear y ponernos a cortar, pues veremos si estos son suficientes o si nos es mejor meter un DRV. A nivel alimentación, pues yo en este caso voy a utilizar dos fuentes de alimentación, una de 48 voltios y una de 12. Quizás sería más cómodo usar simplemente la de 48 voltios y utilizar un step down o un regulador de corriente o una cosa de este estilo para alimentar lo que es el Arduino y los drivers y demás. Más que nada para no tener dos fuentes y no ocupar más espacio. Yo en este caso, como la fuente de 48 voltios ya viene con el spindle, pues bueno, utilizo las dos fuentes y no me complico demasiado la vida. Lo siguiente que tenemos es este pequeño aparatito, que es la electrónica de potencia del spindle. Simplemente se conecta el spindle a dos de estos cables y por los otros dos viene la corriente de la fuente de alimentación. Y con este rotary, pues subimos o bajamos, a medida que giramos, pues aumenta o disminuye la velocidad con la que gira el spindle. Y por último tenemos los endestops, que son completamente accionales. Si queréis colocarlos se pueden colocar y si no queréis, pues no se colocan. Una vez que hemos explicado todos los componentes que vamos a utilizar, pues procedemos a descargar y a cargar el GRBL. Ok, entonces vamos a Google, escribimos GRBL, nos aparece esta página de iHub, le hacemos clic y aquí donde pone Clown o Download, Download Chip. Yo no lo voy a dar, ya lo tengo descargado. Lo descomprimimos, es importante. Nos abrimos el Arduino, le damos a Archivo, Importar librería, Añadir librería. Nos aparece una ventana para buscarlo, lo localizamos ahí, le damos a Abrir. Yo no lo voy a dar, porque ya lo tengo cargado también. Y a continuación aquí en Importar librería nos saldrá ya aquí abajo el GBL. Bueno, entonces simplemente le pincháis ahí y ya os abre la librería. Pues como último paso, enchufáis el Arduino Uno y le dais aquí el icono este de Cargar. Y en cuanto esta barra de progreso llegue al final, pues vuestro GRBL se habrá cargado en vuestra placa. Bueno, pues ya tenemos todo aquí. Así que vamos a hacer, en principio vamos a hacer solo el cableado de la electrónica para mover motores y ver que todo se mueve para el lado correcto y que tienen fuerza suficiente y esas cosas. Y después ya configuramos el spindle, así que de momento esto lo vamos a dejar matado. Bueno, como podéis ver ahí, ya todo se mueve. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como podéis ver, ya hemos acabado de cablear la frezadora, ya está todo completamente montado. Y ahora os voy a enseñar un poquillo como nos ha quedado todo el tema del cableado y demás cosas. Solo como detalle que nos ha pasado cuando hemos acabado de montarla y hemos intentado ponerla a funcionar, hemos tenido que eliminar el ventilador que trae el spindle aquí arriba, porque está muy descentrado y al estar tan descentrado, al girar tan rápido, pues genera una vibración que se transmite a todo el marco y hace un ruido infernal. Aparte de eso, pues tengo que conseguir otra tuerca de estas, porque la verdad es que está muy mal mecanizada y la fresa gira excéntrica, con lo cual tampoco nos va a hacer un agujero perfecto, pero bueno, corta, que es lo importante. Pues esta es nuestra electrónica, ¿vale? Como os explicaba anteriormente, esta es la electrónica de potencia y lo que os conectaba, estos son los cables que vienen del spindle y estos son los cables que vienen para la fuente, ¿vale? Ya tenéis aquí en el borde de, si compráis uno como este, pues tenéis aquí en el borde un diagrama que ya os explica donde tenéis que conectar el positivo, donde el negativo, tanto del spindle como de la fuente de alimentación. Y esto, de por sí, no tiene mucho más, después lo único que trae es el rotary, que se conecta aquí, son pines que ya tienen posición, con lo cual no os podéis equivocar conectando ahí. Y como detalle, también decir que el spindle no podéis conectarlo directamente a la fuente, si lo conectáis directamente a la fuente no os va a funcionar, tiene que pasar por aquí obligatoriamente. Después tenemos la parte de la electrónica con la CNC Shield, que, bueno, es muy simple de montar. Si habéis montado alguna impresora o algo del estilo, pues es muy parecido, tiene tres motores, como detalle únicamente tenemos aquí una serie de pines, bueno, perdón, tenemos aquí una serie de pines que lo que nos permiten con estos jumpers es seleccionar el eje que queremos duplicar, es decir, podemos utilizar dos drivers para montar, para mover un mismo eje, ¿vale? Simplemente tendríamos que duplicar el eje que quisiéramos, ya pon aquí X y Z, escogernos y ya nos queda duplicado y podríamos usar esos dos drivers, como os decía. Después, a la hora del conexionado de los motores y demás, pues es muy sencillo. Yo en mi caso tengo dos motores en el I, con lo cual este es el driver del eje I y tengo los dos motores enchufados ahí. No tiene mucha más complicación y lo mismo pues para el eje X y para el eje Y. Tengo un motor para cada uno, con lo cual va cada uno pinchado en su respectivo conector. Está en la placa completamente serigrafiada, así que no vais a tener ningún problema. Los endestops irían aquí, que tenéis máximos y mínimos, como en la impresora. Y en respecto al cableado, pues poco más. Simplemente como detalle, pues que veáis que yo tengo las dos fuentes puenteadas para evitarme utilizar dos cables de corriente, pues simplemente las puenteo de forma que alimento las dos a la vez con el mismo cable. Y después en las puentes, pues simplemente irían los cables del spindle y de la electrónica. Tened cuidado, no enchuféis el Arduino a la fuente de los 48 voltios, porque lógicamente lo vais a quemar a base de vial. Y ya como detalle, pues nada, simplemente hemos hecho esta caja, que tiene un agujero con un ventilador para refrigerar la electrónica. Y bueno, que le hemos puesto el rotary ahí para tenerlo fijo en algún lado, ¿vale? Lo que ahora nos queda por hacer, pues tengo que modelarme unas piezas impresas para colocar las cadenetas en su sitio, porque en realidad ahora mismo están completamente sueltas, no están sujetas por nada, tanto para la cadeneta del eje X como para la cadeneta del eje Y, tengo que hacer este cambio. Y probablemente añada una especie de, una L de chapa de aluminio o una cosa así del estilo. Más que nada para evitar que mente viruta del material que corto y demás directamente contra el raíl. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy en este vídeo de la CNC. Y en el próximo vídeo que haremos, pues ya nos meteremos un poco más en materia del BCNC. Quiero, quiero dar las gracias a Sergio Taboada, que vino hoy hasta aquí a echarme una mano. Y gracias a su TOC y mi TOC, pues hemos dejado a la máquina bien cableadita, bien curiosito, con los cables bien colocados. Y a Rafa Couto, que me ha dado el nombre de la fersadora, que se va a llamar Furagal, porque en el Recuncho Maker, que es la asociación en la que estoy, con Sergio y con Rafa, estábamos construyendo una ciclone que le llamamos Furacán. Entonces, pues bueno, le gustó ese nombre, he decidido bautizarla así, a mí me gusta también, con lo cual, pues bueno, queda bautizada como Furagal nuestra CNC. Ahora sí que nos vamos y nada, un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!